pues llegó el momento como ven acaba de llegar una cajita esta cajita de aquí y vamos a hacer el requerido unboxing de un nuevo juguetito que llegó aquí para el estudio es la F-L8 de Zoom es esta cajita de aquí vamos a tirar esto por acá, no lo necesitamos es esta cosita, una mezcladora L8, la F-L8 de Zoom y pues bueno voy a proceder a hacer todo el unboxing lo que estás escuchando ahorita de audio es lo que se graba directamente ahí en esta cámara y también como backup estoy grabando en una grabadora portátil F1 de Zoom para que luego podamos comparar un poco el sonido entonces bueno esta cajita es ya un artículo que la verdad tenía yo muchísimas ganas de ver y conocer tiene un cablecito especial este es un cable muy 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 especial es un cable TRRS con el que podemos conectar un celular y hacer llamadas viene con su cablecito USB, micro USB, viene el manualito este manualito que pues bueno tendré que estudiarlo por lo pronto aquí lo dejamos, también viene con, yo creo que esto es una, parece que es como una fuente de poder si efectivamente una fuente de poder USB, vamos a sacarlo de la bolsita, aquí está que más trae viene por aquí esto, vamos a también echarlo por allá abajo esta es la L8, vamos a sacarla de aquí de su bolsita y lo que está muy cool de este dispositivo es que es una mezcladora y a la vez es una grabadora y a la vez es una interfaz de audio y puedes usar todo esto simultáneamente está bastante ligerita, es plástico pero la verdad es que se siente, se siente bastante robusto tiene 6 canales de audio para conectar hasta 6 voces, micrófonos para grabar podcast tiene aquí su pantallita, tiene los faders, el canal 7 y 8 son estéreo aquí podemos alimentar varias cosas, esto ya lo iremos viendo en detalle ahorita que la conectemos tienes efectos incluidos con un fader aquí para efectos entonces básicamente tenemos los faders del 1 al 6 para los micrófonos tenemos el fader 7 para este canal de aquí que puede ser el regreso de USB cuando lo usas como interfaz USB 1 y 2 o unos sonidos que se pueden asignar aquí en los botones 1, 2, 3 los soundpads en donde puedes supuestamente grabar sonidos ya prefabricados como la intro y salida del podcast el canal 8 también es estéreo y podemos usar los soundpads o podemos usar la línea que está entrando aquí igual que de este lado en cada uno de estos y además aquí podemos conectar este cablecito TRS este va aquí justamente ahí y aquí del otro extremo o del otro lado podríamos conectar un teléfono y hacer una llamada y esta llamada entra directamente al podcast y lo fascinante de esto es que todo se guarda en una tarjeta SD esta tarjetita de aquí es una tarjeta SD ahorita le ponemos una tengo que ver creo que por aquí tengo una de 64 GB que la verdad ya no es así como el gran lujo y pues bueno la idea es que puedes grabar todos estos canales incluida la mezcla por separado puedes transmitir en vivo puedes trabajar todo esto al mismo tiempo como interfaz y como grabadora y eso es algo súper súper especial entonces bueno próximamente estaré utilizando esto en el podcast mientras tanto vamos a cerrar esta cajita está muy bonita la cajita aquí la mostramos una vez más y voy a proceder a colocar otra camarita probablemente esta de aquí también déjenme ir prendiendo la compu para tener ahí algo de señal y pues bueno en cuanto esté montada regreso con ustedes para mostrarles cómo funciona y si todo está jalando bien obviamente se me nota que estoy contento y bueno muchos de ustedes a muchos de ustedes ya les platiqué de este artilugio entonces pronto tengo un poquito más de noticias mientras tanto pues bueno aguantame tantito en lo que leo el manual conecto prendo la compu y seguimos con este unboxing y pruebas y review sale nos vemos